de la ciudad. Seguimos con más y llega fiestas mexicanas, esto es como parte de los eventos que realiza el Consulado de México en Macalén, se prevé que sea uno de los más grandes, algo nunca antes visto, y lo invitamos a que conozca sobre esta gran fiesta, saludo con mucho gusto al consul del Consulado de México en Macalén, José Alberto Navarro, que nos acompaña en el estudio, bienvenido, un placer que nos acompañe. Hola Mayra, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, felices porque eventos cada vez más grandes aquí en el Valle de Texas, y qué mejor que este evento donde celebramos pues a México. Así es, como tú sabes, en septiembre se celebra la fiesta patria más importante de nosotros los mexicanos, que es el grito de independencia. Esta fiesta, este año la vamos a realizar en el State Farm Marina. Ah, y mira, es más grande todavía. Así es, este sábado y este domingo de doce a ocho de la noche. Es importante. ¿Quién está invitado? Tenemos muchísimas sorpresas. Primero, pues vamos a venir más de cien artesanos de toda parte de la república, vienen artesanos, también vienen comida mexicana, la comida mexicana de los principales restaurantes aquí, y también va a haber un programa cultural muy nutrido, entre lo que destacan pues bailables, mariachis, y alguna que otra sorpresa, viene con nosotros Grupo Tijerina, quien se les va a entregar un reconocimiento por su trayectoria. Wow. También viene con nosotros el grupo estruendo, el grupo atrapado, el grupo costumbre, y tenemos muchas sorpresas más. Yo sé que así va a ser, o sea, va a ser un evento en el que la gente va a poder bailar, disfrutar, comer, saborear, o sea, va a poder hacer todo un poco, ¿no? Es un evento muy familiar, este, que va a haber, como tú dices, mucho que hacer. Mucho. Este, que si nos gusta ir a comprar artesanía mexicana, que si nos gusta ir a comer, que si nos gusta, pues, ir a escuchar solamente, pues, música. Sí, a bailar. Llevar a la familia, a los niños. Se vayan preparados para pasarla bien, ¿no? Y en familia, como bien lo dice, el evento es gratuito. Es gratis, es gratis, es abierto a toda la comunidad, estamos realizándolo con el apoyo del Consulado de México y la Ciudad de Hidalgo. Perfecto. Es algo interesante. Me gustaría también resaltar que están muy contentos, están emocionados porque va a formar parte de este evento nuestra compañera Dalila Garza, como maestra de ceremonias, y yo sé que en estas fiestas patrias, pues, van a estar, pues, muy bien acompañados, estamos muy, también, muy contentos de que nos hayan invitado a formar parte de este gran evento. Así es, así es. Estamos muy contentos de que Telemundo sea parte importante de nuestro evento y, bueno, invitar a toda la comunidad a que, a que forme parte, que no se deje llevar, que sí, que va a llover, todo es adentro, todo es dentro del State Farm, así que no, no deje, no deje que la lluvia a la parte. Así es. Hay pronósticos de precipitación, pero también hay que recordar que no va a haber excusa porque va a ser al interior del State Farm Marina, así que la vamos a poder pasar muy bien. Ya veo los grupos, ¿eh? Viene costumbre, estruendo, oye, música muy buena. Está muy padre porque, bueno, pues, es gratis. Ajá. Y es para toda la familia, entonces, si nos gustan los grupos, pues, es una oportunidad muy importante para verlos en vivo y, bueno, pues, para pasar un fin de semana muy mexicano, celebrando lo importante que es ser mexicano y vivir en el extranjero. Y las artesanías que siempre son bellas, hemos tenido la oportunidad de verlo anteriormente y los artesanos se lucen con el trabajo que hacen. Sí. Yo quiero agradecerte mucho por acompañarnos el día de hoy ya para finalizar, recordar que este fin de semana, horarios para que la gente no quede fuera de este gran evento. Son de el sábado y el domingo de doce del día a ocho de la noche, este, el programa non-stop todo el día. Será una fiesta, una gran fiesta mexicana, tenemos ganadores de nuestras promociones, Alma de Arteaga para Ballet Folclórico y para Gloria Trevi, Álvaro Domingos. Felicidades, mañana los espero en punto de las nueve de la mañana por su canal Telemundo 40. Telemundo 40. Telemundo 40.